Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus y bienvenidos a un vídeo muy guapo porque vamos a hablar de aplicaciones que nos permiten la posibilidad de usar efectos muy muy guapos tanto en fotografías como en vídeos, eso sí, te digo ya, no vamos a hablar de las típicas, ni Snapseed, ni Lightroom, ni Pixar no, 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 olvídate, vamos a hablar de cosas originales, de cosas únicas que estoy seguro que te van a flipar, eh vea pues empezamos, eh, y vamos con la primera de las aplicaciones que traigo para hoy, que ya te digo que son 5 y de hecho, ahí lo dejo, a mi la cuarta por ejemplo es la que más me flipa, me flipan todas, vale, pero la cuarta especialmente entonces, vamos con la primera que se llama Glitch, esta es una aplicación que causó bastante revuelo en mi Instagram personal subí una foto y la gente empezó, oye Miguel, con que has hecho esa foto, con que app has utilizado para este efecto bueno, Glitch es la típica aplicación que nos permite, eh, aplicar este efecto Glitch, valga la redundancia que es este fallo, ¿no? que de hecho hay una corriente artística que se llama Glitch Art eh, todo relacionado o inspirado en este fallo, ya sabéis como que pone la imagen como si fuera un 3D falso esos antiguos en azul, rojo, ya me entendéis, ¿no? la aplicación en sí, eh, no es ninguna maravilla, ya te lo digo pero el efecto queda muy muy bien, tienes diferentes filtros para elegir, puedes regular la intensidad y, eh, puedes desbloquear todas sus funciones o todos sus filtros si pagas 2€ o, lo cual a mí me parece una buena alternativa si te ves un vídeo de 30 segunditos, un vídeo al día, te desbloquea absolutamente todo, ¿vale? eh, como veis, una aplicación que está muy bien, que evidentemente ya te digo no es perfecta, pero el efecto queda de 10 llegamos a nuestra segunda aplicación que se llama Pip Shapes otra de las que también me ha preguntado muchísimo la gente cómo se hace, eh, o alguna parecida de este estilo, ¿no? bueno Pip Shapes nos permite la posibilidad de aplicar formas o figuras encima de una de nuestras fotografías, ¿vale? entonces, eh, aplicamos la figura la que queramos, hay un montón para elegir y todo el resto, lo que hay alrededor de la figura, eh, de la fotografía se va a quedar desenfocado, como si fuera un desenfoque y lo que hay dentro de la figura se va a quedar enfocado y además vamos a poder, eh, aplicar diferentes zoom, etcétera, ¿no? también le vamos a poder meter stickers le vamos a poder meter, eh, textos eh, diferentes efectos, incluso filtros eh, que hacen que el resultado de la fotografía quede realmente original muy muy guapo, eso sí la aplicación tiene muchísimos anuncios a mí, personalmente, me ha parecido eh, un infierno, o sea, cada vez que aplicabas un filtro cada vez que guardabas una foto anuncio, 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 anuncio en fin, eh, es lo que hay, ¿vale? o sea, las aplicaciones gratis, ya sabéis cómo van eh, el efecto en sí queda muy bien y por eso quería recomendarosla pero tened en cuenta este tema de los anuncios venga, vamos ahora con una de vídeo, ¿vale? para aplicar efectos en vídeo tú imagínate que estás, yo qué sé en tu próximo viaje, ¿vale? te vas a un lugar exótico a China, por ejemplo, ¿no? y quieres utilizar esta aplicación pero luego la quieres subir a redes sociales y demás bueno, pues ojo, mucho ojo con la conexión a internet que nos conocemos que los chinos son muy suyos ojito con el tema porque ya sabéis que hay muchísimos bloqueos ¿vale? que no nos permiten utilizar ciertas webs ciertas, por ejemplo, Facebook no se puede utilizar en China bueno, pues se me ha ocurrido que podéis utilizar y de hecho, le damos las gracias porque sponsoriza este vídeo NordVPN, ¿vale? un servicio VPN que es el más famoso del mundo la verdad me parece la mejor alternativa tiene servidores súper rápidos y con esto te vas a poder conectar a una conexión realmente segura que tienes un montón de servidores en muchísimos países para elegir dónde quieres estar conectado los servidores son los más rápidos y sobre todo, ¿no? cuando te estás conectando en un país extranjero en una red por ejemplo wifi pública que no sabes la seguridad que tiene eso bueno, pues con esto vas a estar tranquilo y además os he conseguido ¿vale? si utilizáis la URL que estáis viendo aquí y que dejaré también en la descripción ¿vale? que es simplemente nordvpn.com barra tdgp ¿vale? de topes de gama plus ¿vale? ahí vais a tener un mes gratis y ojo al dato 75% de descuento en la suscripción es decir te va a quedar la suscripción al mes por 2,99 o sea que es prácticamente nada mucho ojo tenéis que utilizar el código tdgp ¿vale? topes de gama plus facilito para que no haya líos tdgp ¿vale? también os lo dejaré en la descripción dicho lo cual muchísimas gracias a NordVPN por patrocinar y hacer posible este vídeo y ahora sigamos con la aplicación que quería mostraros que es esta que se llama VHS Cam es una aplicación brutal o sea brutal me parece increíble el efecto que se puede hacer en vídeo ya sabéis que las cámaras VHS son de hace muchos años bueno pues tenían este estilo tan característico ¿no? que es que se veía mal se veía mal y eso ahora años más tarde pues lo consideramos como vintage porque así somos los seres humanos ¿no? entonces realmente a mí me gusta muchísimo este efecto vintage y sobre todo en vídeo queda brutal la aplicación es gratuita tiene este efecto evidentemente y también el sonido ¿vale? el sonido también se distorsiona un pelín para hacerlo todavía más real la interfaz es súper currada porque es como si fuera una cámara antigua la verdad tenéis la posibilidad de hacerlo con la cámara delantera con la trasera de encender el flash de hacer un zoom que el zoom por ejemplo me ha gustado mucho porque tiene un estabilizador muy bueno eso sí la aplicación es gratis pero tiene un límite de grabación de 20 segundos estos 20 segundos evidentemente si quieres desbloquearlo pues tienes que pagar me parece que son 3,50 que me parece demasiado no sé que lo vayas a usar muchísimo yo personalmente no lo pagaría eso sí me gusta mucho cuando se acaban se van a acabar los 20 segundos es como si la cinta del VHS se empezara a romper hasta eso está currado o sea me parece muy buena alternativa este VHS Cam si lo diré VHS Cam Miguel VHS Cam y ahora sí hemos llegado a la cuarta mi favorita de este top personalmente cada uno tiene sus gustos personales a mí esta aplicación me ha dejado muy impresionado la verdad se llama paleta así tal cual como suena con dos T's me parece aunque de todas formas como siempre tendréis enlaces de descarga aquí debajo en la descripción bueno paleta ¿qué hace? básicamente es una aplicación que tú haces una fotografía ¿vale? o coges una fotografía que tengas en tu galería y lo que va a hacer va a ser extraer toda la paleta de colores de esa fotografía y te los va a poner a mano ¿para qué? para que tú puedas encender o apagar aquellos que quieras esto me parece brutal imaginaos yo que sé una chica con los labios rojos ¿no? pues te va a aparecer el color rojo tú le puedes quitar ese color rojo que salga en blanco y negro o aplicarlo y que sea toda la fotografía en blanco y negro pero los labios se queden en rojo esto es una función muy guapa que se utiliza en muchísimos editores de fotos yo sé en Photoshop se utiliza esto también Google Fotos tiene también la opción de color pop que es algo parecido pero esto está muy currado porque te sale absolutamente todo vas a poder luego imaginaos que yo que sé mi camisa es azul y mi pelo es azul pero yo solo quiero el pelo pues puedo activar el color azul pero luego borrar mi camisa para que solo se quede el pelo no sé si me explico la aplicación está muy muy bien es gratuita aunque tiene una versión de pago la versión de pago me parece que cuesta lo tengo por aquí apuntado un euro con 19 que te da digamos que en vez de extraer 7 colores de la fotografía pues extrae muchos más no sé cuántos son son como 12 o algo así y digamos que tiene alguna función extra más yo sinceramente lo he pagado me parece buena opción sobre todo porque la aplicación me ha gustado muchísimo en cuanto a interfaz rendimiento y demás entonces si queréis me parece buen precio y me parece que la aplicación merece la pena ahí te lo dejo pero desde luego esta aplicación es muy guapa y el resultado que da es increíble vamos con la última de las aplicaciones de este top que ya veis que han sido muy originales la verdad yo creo que yo estoy contento personalmente con las aplicaciones que he elegido y con esta última también se llama Vapor Cam es una aplicación que no tiene nada que ver con el vapor la verdad es un poco decepcionante este nombre que han puesto pero es para aplicar filtros vintage filtros hacker ciber punk son como efectos muy muy agresivos para una fotografía no son los típicos filtros de instagram no 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 tiene nada que ver son filtros como muy bestias que te cambian todo el color de la fotografía te meten como luces bueno en fin son guapísimos de verdad son guapísimos a mi me ha encantado y lo que más me ha gustado de esta aplicación no es solo los filtros es que tengas una cámara fotográfica valga yo que se valga la expresión dentro de la propia aplicación para aplicar estos filtros en tiempo real que esto a mi me ha parecido brutal vale tu aplicas el filtro y lo vas viendo como según te mueves pues como te va cambiando la incidencia de la luz etc el resultado es bestial y tiene un detalle que muchos de verdad y lo digo así muchos yo no se que os pasa pero muchos me lo habéis preguntado por mi instagram oye miguel dime una aplicación para poder hacer el modo beauty que tienen los samsung bueno pues yo no tengo un samsung quiero hacer el modo beauty ya sabéis que te pone la carita como si fueras un perro porcelana bueno pues tiene esta función esta aplicación va por cam directamente para la cámara selfie tienes cuatro me parece cuatro niveles de intensidad del modo beauty la verdad que lo hace muy bien o sea que si estás buscando la aplicación solo para el modo beauty la puedes usar ahora te recomiendo que utilices todos los filtros que tienen que son brutales la aplicación es gratis aunque tiene una versión de pago que creo que cuesta mira 0.89 la verdad muy buen precio también lo he pagado porque me parecía que molaba bastante sobre todo me ha flipado el efecto en tiempo real así que nada lo dicho yo creo que son aplicaciones muy guapas para disfrutar de tus fotografías espero de corazón que te hayan gustado a mi personalmente me han gustado muchísimo me han parecido originales útiles y que os van a molar que os van a molar así que nada si os ha gustado pues dejármelo por aquí debajo en los comentarios comentadme que alternativas conocéis a estas aplicaciones si os han gustado si no y nos vemos pasado mañana con un nuevo vídeo que vaya bien ¡Chao!